En coches mal estacionados en la vía pública obstruyendo la banqueta, hay tres tipos. Son los comercios que se apropian de la vía pública y que entonces la banqueta es estacionamiento del comercio y entonces en batería, la famosa en batería te puedes estacionar, muchos ya tienen hasta objetos para delimitar los espacios, etc. Esa es la primera forma de ocupación. La segunda forma de ocupación son las casas habitación que se apropian de la banqueta también como lugares de estacionamiento y que al final del día pues tienen ahí el lugar apropiado, privatizado del espacio público. Y el tercero es el automovilista común y corriente que hace traslados en la ciudad, que tiene que hacer algún tipo de encargo o labor en algún comercio o casa y entonces estaciona también mal su auto en la vía pública. El coche estorbando la rampa, una persona con carriola, que ahorita nos tocó ver un caso de cómo la niña ahí, ¿no? O con silla de ruedas, pues no puede de alguna manera pasar por aquí, tiene que bajarse a la vía pública. Se necesita que el gobierno del Distrito Federal acepte esta propuesta de la Asamblea para generar un protocolo de retiro de autos mal estacionados en la ciudad obstruyendo la vía pública y abandonados para que entonces la CETRAVI y la Secretaría de Seguridad Pública puedan estar vinculadas. Necesitamos sanciones a quienes lo están haciendo, endurecimiento a quienes no lo cumplan y sobre todo a las autoridades que no lo estén sancionando. Es una lástima también que en casi tres cuadras de un eje tan importante como este de Yucatán no hayamos visto un solo oficial de tránsito, ya no deja infraccionando a quienes están estacionados en la vía pública, sino vigilando nuestras calles. En las narices de la CETRAVI tenemos cerca de 30 autos estacionados en un tramo de menos de 100 metros. Creo que eso habla de la falta de interés de las autoridades en este tema tan importante. En la Ciudad de México está faltando la aplicación de la ley. Los ciudadanos lo que están pidiendo es que se haga en consecuencia. Hoy la distribución de alimentos en todo el proceso logístico que lleva debe tener un proceso de horarios marcados o muy temprano o muy tarde para que la carga y la descarga se pueda realizar de manera ordenada en una ciudad tan compleja como la nuestra. Si la carga y la descarga en horarios no permitidos está hoy vigente. Si hoy los vehículos apropiándose de la vía pública está presente. Si hoy las autoridades no sancionan ni infraccionan a quienes están infringiendo el reglamento de tránsito pues tenemos el peor de los mundos. Una ciudad sobrepoblada con también sobrepoblación de automóviles. Hoy son cinco millones de automóviles los que circulan en la Ciudad de México que son de aquí y del área metropolitana. Y si seguimos hoy impulsando este tipo de políticas públicas mal enfocadas hacia las personas en seis años vamos a tener 10 millones de automóviles en la ciudad. Y la gran pregunta a esto y de ahí la importancia de desincentivar el uso del auto la gran incógnita de esto va a ser ¿dónde los vamos a guardar? Si hoy cinco millones de autos en la ciudad no caben no tienen por dónde circular ya, están sobresaturadas las vías no tenemos dónde estacionarlos claramente. Diez millones de automóviles en seis años si seguimos con el mismo paradigma ¿dónde los vamos a poner? Necesitamos endurecer la aplicación de la ley. No hay otra cosa más que eso y por el contrario hay que sancionar no a las personas que lo están haciendo porque ya la sanción debería de estar aplicada sino a las autoridades que no ejercen el poder. ¡Gracias! 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 Gracias.